La actualidad política es casi un poema. Patricio Barton acomoda los versos. En la puerta del Congreso, Zelensky la guerra extraña. Escuchó a Millet, por eso se quiso volver a Ucrania. El que corta ya no cobra, el que las hace las paga. Ya suspendieron las obras y aumentarán las prepagas. Quizás Caputo te asuste más que ministro Sunseo. Te va a explicar el ajuste con un bonito video. Entenderás las medidas y si sentís que defrauda, te dirá que no hay salida, que para otros recauda. Confundido, un libertario pregunta si no está mal, que destruyan el salario, pero no el banco central. Caputo su fuerza exhibe y dice que no hay opción y que ya tiene los pibes para la devaluación. El dólar se fue a 800 y Millet prende una vela. No sé si es un buen momento para ver la de Franchella. A Netflix darás de baja, suspenderás vacaciones. Si está vacía la caja, te presento estas opciones. Fíjate bien en los precios, anda corriendo al mercado. Se vienen nuevas ofertas, van a vender jubilados. La motosierra es filosa y al gasto le dice basta. De tu lado quedó el filo y en el mango está la casta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!